Está bien, los jugadores de Independiente son hábiles, los delanteros. Uy, 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 se viene Morel, se viene Morel y está, es el primero de All Boys, Morel... ¡Gooooool! ¡Gooooool de All Boys! Martín Morel, aprovechando otro error más, y van en la última línea de Independiente. A Morel le importa muy poco, lo grita fuerte, lo grita Floresta, gana All Boys en Avellaneda. Uno a cero sobre Independiente. Bueno, hoy espera, agazapado, ahí está, saca cambiazo. Le gana la disputa de la pelota a Galeano. Matos, le queda a Morel. Mira el arquero, le da con el borde externo. Gavarini había salido a tapar muy bien. Pero lo evita con el toque, con el borde externo.